Hola, mujer. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien, gracias, por favor. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que me esperaste. No, no, por supuesto. No pude llegar antes. Lo siento muchísimo. No, no, es muy importante. Es muy importante que estés aquí, o sea, es bastante. Sí, tenemos unas cuantas cosas para hablar, ¿no? Es muy linda. Muchas gracias. Lo pensé antes de venir a Cali. ¿Sabes qué? Yo creo que en una ciudad como esta le vas a alguien como tú, así de hermoso. Muchas gracias. Ay, vea quién llegó. Tía Chibi. Hola, princesa. ¿Qué más, mijo? ¿Qué pasó? Patrón, es que le tengo una noticia tremenda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vieron a la señorita presentadora en Cali. O así a Regina, en Cali. Sí, señor. ¿Sabes por qué? Nada más y nada menos que almorzando con el señor Gilardo. Muchísimas gracias. Chao, princesa. Chao, tío. Doña Regina. Tranquila, mi amor, ¿por qué yo no le voy a hacer nada? Me voy a traer el mensajito del patrón, ¿sí me entiende? Es que don Pablo le manda a preguntar cuándo será Menester para que usted vaya a Medellín para que se pueda ver con él para hablar, para que él vaya organizando todo. Yo no voy a ir a Medellín. Bueno, entonces el patrón me dijo, vea, Marino, si esta señora no se viene por las buenas, me la trae a las malas, ¿sí me entiende? Entonces yo le pregunto a usted cómo quiere. ¿Quiere a las buenas o quiere a las malas? No, doctor, esa señora quedó paralizada, apenas me vio. Lo que pasa es que yo después le hablé y pues la relajé y se calmó, pero se pegó su susto. ¿Y entonces qué dijo de la posibilidad de venir a Medellín? Pues que ella ahoritica no podía, que ella por las malas, que tampoco se venía. Entonces me dio un número, que es, que dio un viper, que para que el señor le mande un mensaje ahí y que ella cualquier cosa ya le contesta ahí. ¿Usted está completamente seguro de que esta joda sí funciona? ¿Este sí es el número de ella? Pues patrón, esa señora está tan asustada, señora, que yo no creo que nos diga mentiras. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Es la última vez que usted le vuelve a dar un consejo a ese viejo o a cualquiera de esos perros. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Mal. ¿Me ha pensado? ¿Le ha hecho falta? Le pregunté que si me ha pensado o que si le he hecho falta. A mí me ha hecho mucha falta. Yo la he pensado mucho. La pienso todos los días. Y todos los días pienso en este cuerpo, esta piel y en este olor y en su piel. Estás uniendo en un hueco que tú mismo estás cavando. Mi pueblo, mi pueblo te va a oír y eso no te conviene. Hagas lo que hagas, el próximo presidente de este país se llama Luis Carlos Galán y con él en el poder tu futuro está en los Estados Unidos. Tienes que parar ya. Tienes que empezar a dialogar con él, a hablar, a negociar. A lo mejor pueden llegar a un acuerdo y logres quedarte aquí en Colombia. ¿Y a usted por qué le importa tanto que yo me quede en Colombia? No me importa, pero es lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para usted? Que te vayas de mi casa. Reina, si yo me voy en este momento de su casa, usted no me vuelve a ver nunca en la vida. Está bien. ¡Nos hola! Gracias por ver el video Gracias por ver el video